Yo es madame que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos que cabías con petín bien frappé y tenés gigolo bien bacán Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, flor de pecado Sos del trianón, del trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de opasión Tenés un capa que te hace gusto y veinte abriles que son diqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur Debaten todos, muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo Fami yo siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud Campañea que la vida se va y embronca tu silueta sin rango Y si un llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verá languidecer Tenés un capa que te hace gusto y veinte abriles que son diqueros Y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur Debaten todos, muñeca brava, porque a esos giles mareas sin grupo Fami yo siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud